Hola a todos, un saludito. Mi nombre es Jacqueline, tengo 22 años, vivo en la ciudad más innovadora del mundo, en la ciudad de Medellín. Estudio en honorio semestre, curso de honorio semestre de contadoría pública acá en Medellín. Vivo acá hace un año. Soy de Urabá, la capital bananera de Colombia, es la zona bananera que tiene nuestro país. Les presento a dólar, es el condentido de la casa, tiene seis meses, es un amor. Quiero ser la chica HTV, nunca me he inscrito en ningún concurso, es la primera vez, le agradezco mucho la oportunidad, espero me apuren. Un besito, un besito para todos. Aquí vivo con mis padres, es mi hermoso y mi yoga. Un besito. Chao. Dóna, despierte, mira. Despierte. Chao.